¡Hola mi gente Belia! El día de hoy vamos a preparar un delicioso arroz árabe. ¡Acompáñenme! Empezamos poniendo a calentar unas pocas gotitas de aceite en una sartén y vamos a poner a tostar 100 gramos de cabello de ángel. Los vamos a tostar hasta que nos queden doraditos. Y una vez listos los reservamos para luego. Por otro lado en una olla vamos a poner a calentar un chorrito de aceite con una cucharadita de mantequilla. Y vamos a poner a dorar 300 gramos de tocino ahumado. Lo vamos a condimentar únicamente con pimienta. Y un poco de sal. Sofreímos hasta dorarlos. Y cuando estén casi listos le vamos a agregar 200 gramos de salami. También le vamos a poner media cebolla blanca picada finamente. Y tres dientes de ajo triturados. Sofreímos hasta que la cebolla se nos caramelice. Y cuando esté listo le vamos a agregar media taza de pasas. También le vamos a poner una libra y media de arroz prelavado. Y le vamos a volver a incorporar el cabello de ángel. Mezclamos todos los ingredientes. Y le vamos a poner Coca-Cola hasta cubrir el arroz. Ajustamos la sal. Tapamos y dejamos cocinar. Mientras nuestro arroz se cocina. Vamos a tostar frutos secos. En su mayoría nueces. Las tostamos a fuego bajo. Hasta que huelan muy bien. Y cuando estén listas las reservamos. Cuando ya esté hirviendo y se nos esté secando el arroz. Le vamos a bajar el fuego. Y le vamos a dar una movidita para que se nos cocine uniformemente. Volvemos a tapar y dejamos terminar la cocción. Una vez que nuestro arroz ya esté listo. Le vamos a untar mantequilla al gusto. Para que no nos quede tan seco. Y también le vamos a poner las nueces que tostamos previamente. Mezclamos una última vez. Y listo. Nuestro arroz árabe está delicioso. Espero que lo preparen y me etiqueten en sus fotos. Buen provecho. Que Dios les bendiga.